alegría alegría queridos oyentes amantes de las historias complejas intrincadas de los relatos que escarban en las personas humanas para mostrarnos la búsqueda de nuestra identidad la fragmentación de nuestras sociedades como los personajes como los seres somos intermitentes como esa esencia nuestra no es como la de los árboles sino que tiene mil caras y caras que estamos acostumbrados a pensar que son inamovibles pero que la historia nos ha demostrado que la identidad es una construcción que muchas veces peligra por la aumentación de ideologías políticas y hoy tenemos para compartir una de las novelas más importantes del siglo 21 de las novelas que nos muestra como el fenómeno de la inmigración de la inmigración obviamente las inmigraciones así sea por efectos naturales nadie sale porque sigue donde está estamos hablando de unas inmigraciones en el siglo 20 que están dadas por los conflictos bélicos que vive el mundo que son dados por nacen a partir de ideologías estamos hablando y vamos a contar la historia de un personaje enfrentado en su esencia austerlis austerlis no sabe quién es dónde nació cuál es su verdadera lengua y cuando finalmente lo encuentra se siente se siente engañado en realidad no comprende que esa sea su identidad estamos hablando de la novela de sebald austerlitz y vamos a comenzarla con alegría en las píldoras literarias y filosóficas para la cuarentena para compartir también todo el conocimiento que hay allí de arquitectura por ejemplo así que si tenemos amigos arquitectos los invito a que le compartan esta píldora pues en ella se revela el conocimiento de los personajes sobre la arquitectura por ejemplo de los trenes de europa de las grandes construcciones y de por qué se hicieron claro a partir de éxitos militares entonces es una novela en la cual la actualidad de una europa todavía en formación y de un mundo que hoy cuando estamos en una pandemia se vuelve a hacer las preguntas que ya se hizo cuando terminó la segunda guerra mundial que vuelve a preguntarse sobre el origen de los conflictos es en este momento donde la novela más maravillosa de sebald cobra una importancia para nuestros lectores que cuál es la de la significación de los símbolos que hay en ella les vamos a leer de sebald austerlitz hablando de trenes esta lectura está dedicada a todos los amantes que se despiden en una estación a todos los amantes que nos despedimos que esa despedida es eterna es una metáfora de la eternidad despedidas y encuentros que son parte de la misma historia austerlitz en la segunda mitad de los años 60 en parte por razones de estudio en parte por otras razones para mí mismo no totalmente claras viajé repetidamente de inglaterra a bélgica a veces para pasar solo un día o dos y a veces para varias semanas en una de esas excursiones belgas que según me parecía me llevaban siempre muy lejos en el extranjero llegué un radiante día de verano a la ciudad de amveres que hasta entonces conocía únicamente de nombre nada más llegar mientras el tren entraba lentamente en la oscura nave de la estación por el viaducto de curiosas torretillas puntiagudas a ambos lados comencé a sentirme mal y esa sensación de estar indispuesto no desapareció en todo el tiempo que estuve aquella vez en bélgica recuerdo aún mis pasos inseguros al recorrer todo el centro de la ciudad por la jerusalem strad la náctegal strad la pelican strad la paradig strad la y mercer strad y muchas otras calles y callejas y como finalmente atormentado por el dolor de cabeza y pensamientos desagradables me refugié en el zoológico situado en la estrés plane a lo mismo de la central station allí hasta sentirme un poco mejor estuve sentado en un banco en penumbra junto a un aviario en donde revolteaban numerosos pintones y luganos cuando se acercaba ya el mediodía paseé por el parque y finalmente eché una ojeada aún al nocturado inaugurado hacía sólo unos meses necesité un buen rato para que mis ojos se acostumbraran a la semi oscuridad artificial y pudieran reconocer los distintos animales que tras los cristales vivían sus vidas crepusculares iluminadas por una luna pálida no recuerdo ya exactamente qué animales vi en aquella ocasión en el nocturama de amveres probablemente fueron murciélagos y jerbos de egipto o del desierto de gobi erizos búhos y lechuzas nativos serigüeyas australianas martas lirones y lémures que saltaban de rama en rama corrían velozmente de un lado a otro por el suelo de arena amarillo grisáceo o desaparecían de pronto en el bambú la verdad es que sólo persiste en mi recuerdo el mapache al que observé luego rato mi largo rato mientras él estaba con rostro serio junto a un riachuelo lavando una y otra vez el mismo trozo de manzana como si confiase en poder escapar mediante esos lavados que iban mucho más allá de toda meticulosidad razonable a aquel mundo falso al que en cierto modo sin comerlo ni beberlo había ido a parar por lo demás de los animales que albergaba el nocturama sólo recuerdo que varios de ellos tenían unos ojos sorprendentemente grandes y esa mirada fijamente penetrante que se encuentran algunos pintores y filósofos que por medio de la contemplación o del pensamiento puros tratan de penetrar la oscuridad que nos rodea además creo que me rondaba también por la cabeza la pregunta de si al caer la verdadera noche cuando el zoo se cerraba el público encendían para los habitantes del nocturama la luz eléctrica a fin de que al hacerse de día sobre su universo en miniatura invertido pudieran dormir con cierta tranquilidad con el paso de los años las imágenes del interior del nocturama se han mezclado con las que he guardado de la llamada sal de pardú sal sal de pardú de la central estación de amveres si hay si hoy trato de buscar esa sala de espera veo enseguida el nocturama y si pienso en el nocturama me viene a la mente la sala de espera probablemente porque aquel día al salir del su fui directamente a la estación o para ser exacto estuve primero un rato en la plaza delante de la estación mirando la fachada del fantástico edificio que por la mañana al llegar sólo había percibido vagamente ahora sin embargo veía cuánto excedía aquel edificio construido con el patrocinio del rey leopoldo de lo puramente funcional y me admiraba el muchacho negro totalmente cubierto de cardenillo de cardenillo que desde hace ya un siglo se alza sólo contra el cielo de flandes con su dromedario como monumento al mundo de los animales y los pueblos indígenas en lo alto de un mirador izquierda de la fachada de la estación cuando entré en la gran sala de la central station cubierta por una cúpula de más de 60 metros de altura mi primer pensamiento provocado quizá por la visita al sur y la vista del dromedario fue que allí en aquel vestíbulo espléndido aunque entonces bastante venido a menos hubiera debido a ver jaulas para leones y leopardos empotradas en los nichos de mármol y acuarios para tiburones pulpos y cocodrilos lo mismo que en algunos su a la inversa hay trenecitos con los que se puede viajar a los continentes más lejanos probablemente por esa clase de ideas que eran veres por decirlo así surgían por sí solas esa sala de espera que hoy como se sirve de cantina al personal me pareció otro nocturama una superposición que naturalmente podría deberse también a que precisamente cuando entré en la sala de espera el sol se estaba hundiendo tras los tejados de la ciudad no se había extinguido todavía por completo el resplandor de oro y plata de los gigantescos espejos semi oscurecidos del muro que había frente a las ventanas cuando las alas se llenó de un crepúsculo de inframundo en el que algunos viajeros se sentaban muy distantes inmóviles y silenciosos como los animales del nocturama entre los que llamativamente había habitado había habido muchas razas enanas diminutos fénix liebres saltadoras y hámsters también aquellos viajeros me parecían de algún modo empequeñecidos ya fuera por la insólita altura del techo de la sala ya por la oscuridad que se iba haciendo más densa y supongo que por eso me rozó el pensamiento en sí absurdo de que se trataba de los últimos miembros de un pueblo reducido expulsado de su país o en extinción y de que aquellos por ser los únicos supervivientes tenían la misma expresión apesadumbrada de los animales del sur una de las personas que esperaban en la sal de pape ardu era austerlis un hombre que entonces en 1967 parecía casi joven con el pelo rubio y extrañamente rizado como sólo había visto antes en sigfrido el héroe alemán de los nivelungos de fritz lang lo mismo que en nuestros últimos encuentros austerlis llevaba pesadas botas de excursionista una especie de pantalones de faena de algodón descoloridos y una etiqueta de vestir hecha a medida pero hacía tiempo pasada de moda y con independencia de esos rasgos exteriores se distinguía también de los restantes viajeros en que era el único que no miraba con indiferencia al vacío sino que se ocupaba en tomar notas y hacer dibujos evidentemente en relación con aquella sala espléndida en mi opinión más pensada para alguna ceremonia oficial que para aguantar la siguiente conexión de parís o de ostende en la que los dos nos sentábamos porque cuando no estaba escribiendo algo su atención se dirigía a menudo largo rato en la hilera de las ventanas las pilastras acanaladas u otras partes o detalles estructurales una vez austerlis sacó de su mochila una cámara fotográfica una vieja de fuelle e hizo varias fotos de los espejos entre tanto totalmente oscurecidos fotos que sin embargo no he podido encontrar hasta ahora entre los varios centenares en su mayoría sin clasificar que me confió después de encontrarnos de nuevo en el invierno de 1996 entonces nos detenemos queridos oyentes para resaltar dos cosas la primera la analogía que hace entre los animales del nocturama los ojos de los animales del nocturama su estar encerrados confinados con un horario diferente cambiado trastocado la de los filósofos o pensadores están acostumbrados dice a ver en la oscuridad esos son símbolos la de la gente que encuentra en la sala de la sala de la sala de los pasos perdidos la sala de los pasos perdidos en la estación de amberes dice el narrador parece que fueran los últimos seres de una civilización que ha sido sacada de su tierra dice en ese contexto no encuentra al personaje austerlis lo describe como un rubio crespo que él se le parece al personaje de sicfrío de los nivelungos un personaje indígena por decirlo de alguna manera y el mismo párrafo nos cuenta que lo vio la primera vez en el 67 y la última en el 96 1996 o sea que son 30 años esta descripción generosa se hace repito solamente en el mismo párrafo en el que está también la descripción de la sal de par de amberes cuando finalmente abordé a austerlis con una pregunta relativa a su evidente interés por la sala de espera sin sorprenderse en absoluto por mi franqueza le respondió enseguida sin el menor titubeo de la misma forma que he podido comprobar desde entonces con frecuencia en quienes viajan solos que por lo general agradecen que se les hable después de haber pasado a veces días enteros de silencio ininterrumpido a veces ha resultado incluso en esas ocasiones que estaban dispuestos a abrirse sin reservas a un extraño no ocurrió así en la sal de párrafo en austerlis quien tampoco después me dijo apenas nada sobre sus orígenes y su vida nuestras conversaciones de amberes como a veces las llamó más tarde giraron ante todo de acuerdo con sus asombrosos conocimientos especializados sobre cuestiones de historia de la arquitectura y también fue así en aquella velada en que estuvimos sentados juntos hasta cerca de la media noche en la sala de espera en el restaurante situado al otro lado exactamente frente a la gran sala abovedada los escasos clientes que permanecieron allí hasta ahora tardía fueron desapareciendo poco a poco hasta que estuvimos solos en el bufé cuya disposición se parecían todo a la sala de espera como una imagen refleja con un solitario con un solitario bebedor de ferner y la señora del bufé que con las piernas cruzadas reinaba en un taburete tras el mostrador y con entrega y concentración totales se limaba las uñas de aquella señora cuyo cabello rubio oxigenado se amontonaba en nido de pájaro australico de paso que era una diosa de otros tiempos de hecho detrás de él ya había una pared había en la pared bajo el escudo del león del reino de bélgica y como pieza principal del bufé un poderoso reloj en cuya esfera en otro tiempo durada pero ahora ennegrecida por el hollín de los trenes y el humo del tabaco giraba una aguja de unos seis pies durante las pausas que se producían en nuestra conversación los dos nos dábamos cuenta de lo interminable que era el tiempo hasta que pasaba otro minuto y qué terrible nos parecía cada vez aunque lo esperáramos el movimiento de aquella aguja semejante a la espada del verdugo cuando cortaba del futuro la sexagésima parte de una hora con un temblor tan amenazador al detenerse que a uno se le paraba casi el corazón hacia finales del siglo 19 así había comenzado a responder a mi pregunta sobre la historia del origen de la estación de Amberes cuando bélgica una manchita amarilla grisácea apenas visible en el mapamundi se extendió con sus empresas coloniales al continente africano cuando en los mercados de capital y bolsas de materias primas se hacían los negocios más vertiginosos y los ciudadanos belgios animados por un optimismo sin límites creían que su país durante tanto tiempo humillado por la dominación extranjera dividido y mal avenido estaba a punto de convertirse en una gran potencia económica en aquella época ya remota que sin embargo determina hasta hoy nuestra vida fue deseo personal del rey leopoldo bajo cuyo patrocinio se producía aquel progreso aparentemente inexorable utilizar aquel dinero del que se disponía en abundancia para construir edificios públicos que debían dar renombre mundial a su floreciente estado uno de esos proyectos iniciados por la autoridad más alta fue el de la estación central de la metrópolis flamenca en que ahora nos sentábamos diseñada por louis de la censerí e inaugurada en el verano de 1905 en presencia del monarca después de 10 años de planificación y construcción dijo austerlis el modelo el modelo recomendado por leopoldo a su arquitecto fue la nueva estación de lucerna en la que le cautivaba especialmente la concepción de la cúpula acá hay una nota vamos a leer la nota porque estamos en una novela la nota es importante ya que nos da verosimilitud al lector al examinar estas notas vuelvo a recordar que en febrero de 1971 durante una corta estancia en suiza estuve en lucerna entre otros lugares y allí después de visitar el museo del glaciar me detuve bastante rato al volver a la estación en el puente sobre el lago porque contemplando la cúpula del edificio de la estación y detrás de ella el macizo pilatus blanco de nieve que se alzaba hacia el claro cielo de invierno tuve que pensar en las observaciones hechas por austerlis cuatro años y medio antes en la central station de amveres unas horas más tarde en la noche del 5 de febrero cuando hacía tiempo que estaba otra vez profundamente dormido en mi habitación de hotel en zurich se declaró en la estación de lucerna un incendio que se extendió con gran velocidad y destruyó por completo la estructura de la cúpula las imágenes que vi al día siguiente en los periódicos y la televisión y que durante varias semanas no pude apartar de mi cabeza me causaron una sensación inquietante y atemorizante que se concretó en la idea de que yo era el culpable o por lo menos uno de los culpables del incendio de lucerna muchos años después aún he visto a veces en sueños como las llamas brotaban de la cúpula e iluminaban todo el panorama de los alpes nevados lo dicho además de darnos verosimilitud con la historia nos con la historia que está narrando porque la remite a una historia posterior y real y documentada en una fotografía documentada en fotografía y me excluye en esa historia real la parte de fascinación del personaje austerlitz y el narrador dice que se siente culpable